La Ley Provincial de Educación número 1613, sancionada en 2014, en su artículo primero considera a la educación como una cuestión de Estado, como un derecho humano que garantiza la inclusión a través de la igualdad de oportunidades con equidad y como el nuevo rostro de la justicia social. La historia de vida del profesor Remigio Gallo, oriundo de Río Muerto y actual director de la Escuela Técnica número 7, es un ejemplo concreto de la igualdad de oportunidades del modelo formoseño. Soy el director de esta prestigiosa casa de estudio y mi inicio de mi vida, tanto de la primaria y luego la secundaria, fueron en el oeste formoseño, yo soy de un paraje llamado Río Muerto, ahí hice mi escuela secundaria, en ese entonces eran escuelas ranchos, escuela hecha de madera. Me recibí ahí y pasé a hacer el secundario en Posta Cambio Salazar, que está a una distancia de 165 kilómetros. ¿Y cómo fue esa decisión? A los 13 años tenías que ir a vivir a Posta Cambio Salazar. Sí, yo no conocía, no conocía Posta Cambio Salazar y quedé en el albergue de Posta Cambio Salazar. Es más, fui el primer alumno del albergue de Posta Cambio Salazar y fui el primer alumno de Río Muerto que salió a hacer la secundaria. Ahora en Río Muerto y en todos los parajes de la zona tenemos secundaria. Entonces, es como dice nuestro gobernador, no estudia el que no quiera, porque en cada localidad tenemos un edificio secundario. Luego me vine acá a Formosa a estudiar en la Universidad Nacional de Formosa, el profesorado es Biología. Y allí le escribiste la carta al gobernador, ¿en qué año? Ahí le escribí la carta al gobernador en el 95, cuando él se inicia en su mandato como gobernador. Le escribí, le conté mi historia, donde había hecho la primaria, que también la hice en un albergue de Río Muerto, donde hice la secundaria. Y le pedí que me ayudara, que yo tenía la necesidad de seguir estudiando acá en la Universidad de Formosa. Yo estaba alquilando una piecita y necesitaba solventarme y de hecho no lo tenía. Entonces, tuve la grata sorpresa que a las 24 horas de haberle escrito la carta, alguien me golpeó la puerta de mi habitación y me dijo, el gobernador mañana te va a esperar en Casa de Gobierno. Y hacia allá fue. Y hacia allá fui. Ese día fue tan maravilloso, tantas emociones, un pibe de 19, 20 años. Y al día siguiente a las 6 de la mañana estaba paradito en la puerta de Casa de Gobierno, que todavía no se abría la Casa de Gobierno. Y estuve ahí desde las 6 de la mañana esperándolo al gobernador. Y luego se abrieron las puertas, subí al quinto piso, que en su oficina, digamos, en la parte de su oficina. Y ahí conversamos, sí. Fue inolvidable y de hecho me dijo Remigio, sabía ya toda mi historia. Y me dijo, bueno, vos, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar una beca y vos lo único que tenés que hacer es estudiar. Y cada fin de año vos nos tenés que presentar constancia a las materias aprobadas. Y así fue. En el año 2019, que yo tuve la oportunidad de hacer una suplencia, la directora en ese entonces, Miriam Juárez, que tuvo de licencia por una enfermedad, tan solo dos meses de suplencia y a los 10 días que asumía el cargo de director, se inauguraban los talleres. Y tuve la oportunidad, y doy gracias a Dios, de contarle a todo el mundo y agradecerle personalmente a la persona, no al gobernador, sino que a la persona, todo lo que había hecho por mí. Y hoy en el día siempre digo, yo soy profesor, yo soy director, gracias al gobernador, gracias a la oportunidad que me dio a mí y a cientos de chicos que solíamos encontrarnos en el quinto piso mes tras mes.